En agudo, en agudo y en sopa agudo. Entonces se puede clasificar de acuerdo a su localización, de acuerdo a su forma también de esta presentación. Hiperagudo, agudo y sopa agudo, según el tiempo en que se presenta el paciente. Eso para que lo copien, porque creo que salió mal el cuadro. Ya, copiamos nomás. Básicamente es para su conocimiento, porque eso no viene del examen con toda seguridad. Pero hablamos para cuando ya estén recién, si hay algunos que van a ser infectólogos, quizás vayan a necesitarlo. Para que pregunten a los internos, ¿cuál es la clasificación del tétano según su presentación? ¿Cómo que no sabes? Entonces, pregúntame, ¿no? ¿Tienen ahí? Ya. Datitos. Gracias. 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 Listo. Así como el tétano también se clasifica según su localización, según su presentación, también se va a clasificar según su forma de severidad en varios grados. Del 1, del 1 al 4, dependiendo más que nada de la frecuencia, de las de las contracturas, de las frecuencias de las contracturas. Eso sí creo que está bien delimitado. ¿Tampoco? ¿Qué pasó? Son las tres clasificaciones que se puede ver en estos pacientes con tétanos según su localización, según su forma de presentación y según su grado de severidad. Y este último va a responder más que nada a con qué frecuencia se van a ver las contracciones musculares. Son las tres clasificaciones que se van a ver las contracciones. ¿Listo? Una parte de descanso, porque estoy con una sinusitis hoy día, una faringitis que no sé qué voy a hacer. Tengo clase también a la tarde, otras cuatro horas. Bueno, continuamos. Entonces, estos son según los grados de severidad y se van a ver básicamente de acuerdo a las contracturas musculares y a los síndomas neurovegetativos que presenta el paciente. Acuérdense que los síndomas neurovegetativos se refieren más a cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿No es cierto? El tétanos. Entonces, acuerden en qué pacientes van a pensar en tétanos. Antecedentes de heridas y que presentan espacios musculares. El tratamiento, obviamente, esto se recuerda en que las contracciones van a verse inducidas por la luz y por el ruido. Lo que hay que aislar a los pacientes en un cuarto oscuro sin ruido. Muchas veces con el menor estímulo se van a producir los trismos y el epistótono, sobre todo, que es lo que más nos va a estudiar. Puede ser que nos puede producir fracturas en algunos casos. Obviamente con sondas por todos sitios, con su guía, con una sonda nasogástrica para alimentar al paciente. Como son pacientes que pasan rueda respiratoria por compromiso del diafragma, muchas veces hay que intubarlos y ponerle su tubo. ¿No se te acuerdan? Esa que el tubo endotraqueal tiene que estar máximo siete días. Siete días. Cuando intuban a un paciente, ese tubito debe estar máximo siete días. Si está más de siete días, hay el riesgo de que haga que estenosis del laringe. Que si se lo sacan, el laringe se le cierre. Se le cierre. Y hay una suficiencia respiratoria. Por lo que si tienen un paciente intubado a más de siete, diez días, algunos le dan poco más de chance. Lo indicado ya es hacerle una tracheostomía. Tracheostomía. O sea, un intubado a más de siete, diez días, tracheostomía. Porque si sacan el tubo, hace un espasmo de la laringe. Por información crónica, por el tubo mismo, tracheostomía. Y como tú ya sabes que estos pacientes van a estar intubados un montón de tiempo, de frente ya les hacen su esta tracheostomía. No hay problema. Acuérdense, esto si les preguntan, tratamiento de elección para el tétanos, metronidazol. Metronidazol. El antibiótico de elección para el tétanos es el metronidazol. Lo más importante acá es el metronidazol. Metronidazol. Ese es el de elección para el tétanos. El metronidazol. Acuérdense que las contracciones, las contracciones, en los pistótonos que presenta el paciente, se puede manejar con benzodiazepinas. El esquema terapéutico para los pistótonos, el paciente, son las benzodiazepinas. Aquí está, ¿no? Todo con lo que se pasa en bolo, después por infusión, de diazepam. Entonces, antibióticos, metronidazol. Para las complicaciones que son las contracciones, benzodiazepinas, diazepam. Monitorizando siempre funciones vitales. Y acuérdense que también nos pueden dar alteraciones en el sistema nervioso simpático. Acá ya les damos antirrítmicos, antihipertensivos, la presión sube mucho. Y a manejo de las complicaciones. Entonces, antibiótico de elección es metronidazol. Bien, lo otro que vamos a revisar es lo concerniente a la rabia. Aquí están las características del virus. Y recuerden que se transmite por la saliva. Por la saliva. A través de la saliva de animales infectados. Ya sea de la comunidad o sean silvestres. Y dependiendo de esto, la rabia, según su transmisor, va a ser de dos tipos. Y acuérdense que se transmite por la saliva, el animal infectado. Y dependiendo de quién transmite, la rabia se va a describir de dos tipos. Hay una rabia urbana y hay una rabia silvestre. En la rabia urbana, acuérdense que el principal transmisor es el perro. Pero, 90%, aunque otros animalitos también nos pueden producir rabia, transmitir rabia. Y la rabia silvestre, principalmente, es producida por murciélagos. Eso ya lo saben. Acá en Lima, el último caso de rabia, me parece que fue visto en el 2005 por Independencia. En San Martín, Independencia, hubo uno o dos casos de rabia. De ahí, ya no hubo. O sea, no es, digamos, una enfermedad que vaya a cambiar con frecuencia. Es más, lo más probable es que nunca la vean. Yo nunca he visto rabia. Así que lo más probable es que yo no la vean. En el cuadro clínico nos mencionan que luego de un periodo de incubación de 12 a 318 días, o sea, acuérdense que es que de la mordedura del animal hasta que se presenten los síntomas, el periodo es variable. Puede ser en tan solo 10 días o hasta en 50 días. Algunos han encontrado con 318 días que pasa de la mordedura del animal. Por lo que el antecedente, por más lejano que sea, es importante en el paciente. No es una enfermedad que es algo agudo, te mueve de tu murciélago y al día siguiente que estás mal. No, puede pasar, miren, hasta 318 días, casi un año, por lo menos 50, ¿no? A lo mejor en los casos 12, desde que aparecen los síntomas. Acuérdense que la fase inicial dura 2 a 10 días, los pródromos, con alteración de comportamiento, angustia, insomnios, malestar general, malestar general y cierto malestar alrededor del área de la mordedura. Esos son los pródromos de la raya que dura de 2 a 10 días. Posteriormente ya viene el cuadro clínico. Cuadro clínico ya importante, compatible de la raya que es la fase neurológica activa. Esta fase neurológica se puede dividir en una etapa de excitación y una etapa paralítica. Es una etapa de excitación que dura 2 a 7 días y cursa en forma oscilante con hiperactividad, desorientación, alucinaciones, rigidez de nuca, fasciculaciones. Esto es importante, hay hipersensibilidad a la luz y al sonido. La hipersensibilidad a la luz y al sonido ha un cuadro parecido al tétanos, ¿no es cierto? Al tétanos. Por eso que también está, si se acuerdan, le puse el nócico diferencial, también está rabia como parte del nócico diferencial del tétanos. Posterior a la fase de excitación, una semana después aproximadamente ya inicia la fase paralítica, que inicialmente se ve en el sitio de la mordedura. Y en algunos casos, si la mordedura es distal en piernas, por ejemplo, esa parálisis va ascendiendo, similando a un síndrome de Guillain-Barré. Acuérdense de que el cuadro clínico característico de Guillain-Barré es una parálisis flácida a reflexica ascendente. Por lo general, porque también hay las que piensan en brazos, son atípicos, ¿no? Por lo general es ascendente. Nos puede entonces dar un cuadro similar la rabia, ¿no es cierto? Esta enfermedad sí nos va a cursar con compromiso de conciencia, a diferencia del tétanos, que no había compromiso de conciencia. El pajín de San José Pistótono es totalmente consciente. Qué feo, ¿no? Eso no es el tétanos. Rabia no. Rabia sí cursa con ese compromiso de conciencia. Y, bueno, son las dos etapas, ¿no es cierto? Existación y fase paralítica, ¿no? Que si no se dan sus medidas adecuadas de ese porte de riesgo que el paciente fallezca. Entonces, en la etapa paralítica, recordar que entra en el diagnóstico diferencial también de síndrome de Guillain-Barré. Rabia. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos para rabia? Ahora, antes se hacía esto, se inoculaban ratones y después en biopsia del cerebro del ratón se identificaba los cuerpos de negri, que son inclusiones en las neuronas. Antes se hacía esto, inoculación de ratones. El problema es que eso se demoraba 21 a 30 días. Demasiado. Luego se pasó a los cultivos celulares. 4 a 10 días. Ahora, método de elección es la inmunofluorescencia directa, que se demora horas, dos horas, ¿no? Dos horas se demora inmunofluorescencia. Esto es clásico, ¿no es cierto? Esto es clásico. Clásico. Ya no se hace. Se quieren para estudios, experimentos, ¿no? Esto es lo que se hace ahora. Inmunofluorescencia directa para retar rabia. El tratamiento, acuérdense que no existe tratamiento específico, soporte ventilatorio y cardiovascular, de vías de bioseguridad, con secreciones y fluidos. Es una de esas enfermedades virales que viene el virus, así como viene el virus, solo tiene que dejar que solo se vaya. Pero tiene un gran porcentaje de mortalidad y complicaciones, ¿ya? Pero no hay ningún tratamiento específico. Pero sí, pero sí, ante la mordedura, ante la mordedura de un animal con sospecha de rabia, perro, murciélago, lo que le sea mordido a ustedes, sí está indicada la vacunación. Y la vacuna que se prefiere ahora es con células diploides humanas. Esa es la vacuna que se prefiere, porque eso permite que el esquema de vacunación sea más corto que el de antes. El de antes era mucho más largo, como vamos a ver en el cuadro siguiente. Usando estas vacunas de células diploides humanas, nos ha permitido un esquema reducido. Algo que es importante acá, ante el manejo de mordeduras de animales despechosos, nunca se sutura la herida. Nunca se sutura la herida. Y el antibiótico de elección es amoxicilina, ácido clavulánico o ampicilina sulbactán. No es dicloxacilina. Dicloxa no nos cubre los gérmenes de la cavidad oral del perro o de los animales. El antibiótico de elección es amoxicilina sulbactánico. Aún nos mandan con diclox y después están llorando. Es amoxicilina sulbactánico. Amoxicilina sulbactánico y el esquema de vacunación con células diploides. La ventaja es que nos ha permitido esta vacuna dar un esquema mucho más corto, desde siete días. El anterior esquema clásico era dos semanas con vacunas. Con la nueva vacuna diploides, el esquema ya se reduce a los días que salen en mención. Acá tienen las dosis, los días de la aplicación y los refuerzos que tienen que darse. A los 10 días, a los 20 días, a los 60 días. Para que tengan de todas maneras. Para que tengan de todas maneras. Entonces, el uso de esta vacuna con células diploides nos ha permitido básicamente acortar el esquema de vacunación. Veros el clásico que antes manejaba, que es dos semanas con vacuna. ¿Cuál vacunación? No, eso no lo conozco, otro esquema debe ser. ¿Y con qué vacuna usaron? Internacional. ¿Es esta de acá? ¿Es la diploide? Es otra vacuna, crees a que tú me dices, ¿no? Internacional. El esquema de minsa es este, ¿no? El esquema de minsa del ministerio, el que dan, es con esta vacuna, ¿no? Diploide, con sus días de acá, ¿no? Que son siete días. Siete días con esos refuerzos que se colocan. A los 10, 20, 60 días. Sin necesidad. Otra de las ventajas de la vacuna diploide es que no va a ser necesario. Era la aplicación del suero antirrádico, ¿no? Que si era, pues, era útil, era necesario con el esquema de vacunación clásico. Lo otro que vamos a ver para terminar la parte de neuro es la cisticercosis. La neurocisticercosis. La neurocisticercosis. Neurocisticercosis. Acuérdense que si bien es cierto, en el ciclo biológico del cisticerco está el chancho, el cerdito. Lo que se ha visto es que el origen más frecuente de los huevos. Acuérdense que la cisticercosis te ocurre por ingerir los huevos de la tenia. ¿Ya? La cisticercosis, la neurocisticercosis nos va a dar por ingerir los huevos de la tenia. El origen más frecuente de los huevos infectantes es el portador asintomático intradomiciliario. ¿Ya? Son las personas. Si bien es cierto, en el ciclo biológico está inmerso el chancho, el origen más frecuente de los huevos que contagian, que nos dan cisticercosis, es otro humano. Sin embargo, de todas maneras, es importante el antecedente epidemiológico de contacto con animales, con otros animales. En este caso, con el cerdo. Fue decir que es una enfermedad que se puede transmitir de persona a persona. Ese es el ciclo biológico. Acordarse de que cisticercosis nos da por ingerir los huevos de la tenia solium. De la tenia solium. Eso es lo que tienen que recordar ahí. Ahí está la tenia del gusano con sus proglótides. Con los proglótides. Acordarse que la cisticercosis no solamente nos da en el cerebro. Nos puede dar en cualquier parte del cuerpo. Otro signo, otro órgano preferente donde suele también localizarse el cisticerco es en los músculos. Es en los músculos. Muchas veces también, aparte del encéfalo, el cisticercosis localiza también en los músculos. Ahora, cuando hablamos de neurocisticercosis cerebral, por imágenes, por tomografía o por resonancia magnética, según las características del quiste, se pueden identificar varios estadios. Un estadio vesicular, un estadio vesicular coloidal, un estadio granular y un estadio calcificado. Las calcificaciones que normalmente a veces ustedes suelen ver en una tomografía, por lo general, suelen corresponder a neurocisticercosis calcificada. Cisticercos calcificados. Por tomografía, entonces, por neuroimágenes, estos son los estadios que vamos a encontrar de los cisticercos. Y si encuentran en algún momento de su práctica calcificaciones en el sema nervioso central, parte del diagnóstico diferencial son los cisticercos, ya obviamente en estadio calcificado. Igualmente, según los hallazgos tomográficos o por resonancia magnética, los quistes pueden dividirse en racemosos y en celulosos. Estos quistes racemosos, los racemosos, que son múltiples quistes pegados, múltiples quistes pegados, por lo general, se van a localizar a nivel de las cisternas y de los ventrículos. Estos quistes racemosos, que son varios quistes, varios quistes pegados, varios quistes pegados, por lo general, se van a localizar en las cisternas y en los ventrículos. Es decir, lugares por donde fue el líquido, se fue la raquía. Hay una imagen segura donde vamos a poderlo ver. La esteclínica, recordada la neurocecosis, va a depender básicamente en qué lugar del encéfalo, en ese caso, se localiza el quiste. El aspecto más importante, de acuerdo al cuadro clínico, va a depender en qué lugar se caracteriza el quiste. Y acuérdense que el síndrome clínico producido por cistercosis más frecuente es el síndrome convulsivo. El síndrome clínico más frecuente asociado con neurocecosis es el síndrome convulsivo, por lo que todo paciente joven, sin antecedentes convulsiones, que de la nada convulsiona acá en el Perú, una de las causas que tienen que pensar es neurocecosis. Entonces, le pido su tomografía inactiva, es importante, ya. Esto sí es importante. Este, cuando hablamos de una cistercosis por tomografía y por anatomía patológica, vamos a poder identificar varias formas de los quistes. Entonces, hay formas parenquimatosas, parenquimatosas en el quiste, donde vamos a encontrar cambios inflamatorios adyacentes al quiste en el encéfalo. Estos quistes, como les dije, van a evolucionar a la calcificación. Cuando ustedes encuentran en el encéfalo quistes calcificados, esos ya no son quistes activos, son quistes inactivos. Cuando en una tomografía encuentran calcificaciones que corresponden a cistercos, son quistes inactivos. Estas formas nos dan epilepsia en un 50, 80 de los casos. Esto es lo que les decía. Es la principal causa de epilepsia de origen tardío, mayores de 25 a 30 años en el Perú. Uno de ustedes convulsiona. Lo primero que hay que pensar es cistercosis. Cistercosis. Ya, si un paciente de la edad más o menos de ustedes convulsiona, el primer anuncio que presentan es neurofetisercosis. ¿Y el segundo cuál sería? No, tuberculosis no. Tuberculosis, acuérdense, no nos da convulsiones, nos da más un cuadro de meningitis, sopavida crónica. ¿Qué pasa? Ah. Peritone. Sí, 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 sí puede producir, pero no es, digamos, lo clásico. Tuberculosis, más nos da un cuadro de meningitis crónica. Tornal de conciencia y sinos meningios. En un paciente joven que convulsiona, además de tener los cistercosis, tienen que pensar en una malformación aterovenosa. Entonces, si no es cognosivo, descartar neurocisti, descartar MAF, ¿no? Malformación aterovenosa. Y después de eso ya pongan todo lo que quieren poner. Pues no, granuloma T, vetosoplasmosis, NM cerebral, quiste no sé qué, ya pongan lo que se les... Lo primero que tienen que poner es eso. Negrosisti y dos MAF, la formación aterovenosa. Quistes convulsivas pueden ser... Generalmente las quistes convulsivas son focales. Son focales. Aunque eso va a depender de cuánto quistes tenga, pues. Si es un solo quiste, obviamente nos va a dar la convulsión del área del cerebro que corresponde. Si son varios quistes, todos se activan y nos pueden dar unas focales iniciales, pero que son secundariamente generalizadas. Acá hay un quiste, miren, cistercosis a nivel frontal y a nivel occipital y también a nivel anglo-basales. Acá también, quistes calcificados. A esto me refiero, con las calcificaciones. Generalmente los quistes calcificados ya son quistes inactivos. Quistes muertos, pero que están ahí. Igualmente. Encefalitis por cisticerco. Cuando encuentran más de 100 cisticercos en el cerebro, más de 100, eso le llaman encefalitis por cisticerco. Más de 100 cisticercos en tu cerebro, es encefalitis cisticercósica. Recordar. Aparte de la forma supraenoidea, la otra forma segunda en frecuencia, además de la parenquima cerebral, que es la forma más frecuente de cisticercosis, la forma parenquimatosa, perdón, la segunda forma en frecuencia es la forma supraenoidea. Viene a ser la forma supraenoidea. Y como les decía, estos quistes suelen agruparse. ¿No? Acuérdense que la forma supraenoidea, los quistes suelen agruparse y se van a localizar en las cisternas y en las cisuras de silvia. ¿Cuál es el problema de esta forma supraenoidea? Es que nos obstruyen el drenaje del LCR, del líquido cefaloraquídeo. Y nos pueden dar hidrocefalia obstructiva. Y ese es un problema, hidrocefalia obstructiva. Las formas supraenoideas, que son las segundas más frecuentes, para nuestra buena suerte, se localizan en las cisternas y tienden a obstruir el drenaje del líquido cefaloraquídeo. Y estos quistes que se localizan acá suelen estar en este racimo de uva. O uvas en realidad suelen agruparse. Aquí, por ejemplo, esta cisterna está recontra, amplia por la presencia de quistes cisticercos. Y acá también, en la base del cerebro, en las cisternas, van a ver acá, múltiples cisticercos. Esa es la forma supraenoidea. Supraenoidea de neurocisticercosis. Entonces, para que recuerden, el drenaje del líquido cefaloraquídeo, digamos que uno de los cisternos se encuentra en cuatro ventrículos, nos va a producir hidrocefalia obstructiva. Esa es una de las indicaciones de tratamiento quirúrgico, neuroquirúrgico, para cisticercosis. Una hidrocefalia obstructiva, forma supraenoidea. Tratamiento quirúrgico de neurocisticercosis. Por obstrucción del drenaje del líquido cefaloraquídeo. Todas las cisternas. Las otras formas son las formas intraventriculares. Ya en 10 a 20% de los pacientes puede localizarse en los ventrículos cerebrales. Y los ventrículos cerebrales a veces no son detectables por tomografía. Para detectar una cisticercosis en los ventrículos, vamos a hacer uso de la resonancia magnética. Los quistes intraventriculares se van a detectar por resonancia magnética. Provoca una obstrucción también al líquido cefaloraquídeo. Ambas, las que en la localidad son superanodea e intraventricular, nos van a producir obstrucción del LCR. Intraventricular, acá no se ve, pero acá había unos quistes grandes en los ventrículos. Aquí está el quiste, no sé si pueden diferenciar los ventrículos de este lado con este. Aquí están un poco más grandes. Puede verse bien acá, mucho mejor. Aquí están, ven, dentro de los ventrículos. Esto suele verse con resonancia magnética dentro de los ventrículos. Dentro de los ventrículos. Algunos quistes suelen ser grandes en este. Cuando encuentren un quiste único grande, un quiste único grande, piensan en el cerebro y datidosis cerebral. También del cerebro, no solo al lío. También del cerebro. Cuando este quiste es grandote y es único, o dos, bueno, máximo, pero uno sobre todo, ya piensan que aparte del cisticer, o en vez de cisticer, conoce cisticer, o sea, un quiste atípico cerebral. Que también hemos visto. Y están con sus diferentes estadios de evolución. Como les mencioné, también pueden aparecer en los ojos, músculos, tejidos ocultáneos. Calcificaciones musculares. Calcificaciones musculares. En la literatura mencionan de que, como parte del diagnóstico, también está sacar, ver, explorar los músculos, los músculos, sobre todo con ecografías, ¿no? O con placas simples para buscar calcificaciones. Muchas veces, un paciente con convulsión, además del cisticer que tiene cerebro, en una placa simple de músculos, de fémur, salen calcificaciones. Corresponden al cisticer. Podría pedirse, ¿no? Fondo de ojo. Miren acá el quiste. ¿Cómo flota el quiste? Si sospechan de una neurosticercosis, están obligados a pedir un examen de fondo de ojo. Forma parte de los criterios diagnósticos para neurosticercosis, examen de fondo de ojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí pueden ver fácilmente el cisticer que flotando en el fondo de ojo. Forma parte de los criterios diagnósticos que vamos a ver, que los plantearon en el año 2001. Los criterios diagnósticos para cisticercosis. Examen de fondo de ojo, porque pueden encontrarlo flotando ahí. Este cisco y 50, un cisticero flotando ahí, está contraindicado dar antiparasitarios. Antiparasitarios, porque si le dan antiparasitarios, este paráctico muere y libera varias proteínas que nos van a desencadenar una respuesta inflamatoria y el paciente se queda ciego. Tratamiento de esquirurgio, que es más complicado, ¿no? Entonces, ahí entran los corticoides, como les dije, ¿no? Antes del antiparasitario, corticoides, ¿no? Tratamiento que es quirúrgico, recordar. Ahí está lo que les dije, los muslos, miren, los músculos. Esas calificaciones que se encuentran. Los exámenes auxiliares, puede haber eosinofilia en el líquido, cefalorraquídeo, que es sugestiva en el nerviosistis. El examen de elección, el examen de elección, recordar, recordar, para el diagnóstico de nervios y sercosis, es el western block. No hay diferencia entre suero y líquido cefalorraquídeo. No hay diferencia. Es más, algunos dicen que es mucho mejor en suero. Así que no esperen para usarlo para ver la muestra. Tiene gran especificidad y sensibilidad. El problema que nos puede dar la reacción cruzada con hidatidosis. Si sospechan de hidatidosis. Pero ese le sabe más confiable para el neurociste. Y se piden suero, no piden suero. Acuérdense que si piden estudios de imágenes, si piden estudios de imágenes, la resonancia va a ser mucho mejor que la tomografía en ver los quistes viables y los quistes intraventriculares. Mientras que en la tomografía, te va a ver mejor lo que son las calcificaciones. Y estos son los criterios diagnósticos que salieron publicados en el 2001. Un grupo de ecuatorianos y esteperuanos, también García, de biológicas, publicó los criterios internacionales aceptados ya para el diagnóstico de neurocisticercosis. Hay criterios absolutos. Y los criterios absolutos, miren, fondo de ojo. Por eso es que ante sospecha de neurocistic, fondo de ojo. Y también una imagen característica a nivel de neuroimágenes. La demostración histológica es que eso no lo van a hacer nunca. Pero estos dos sí lo pueden hacer. Tienen criterios absolutos, tienen criterios mayores. Los anticuerpos los ponen como mayores. ¿Por qué? Porque puede haber falsos positivos, relación cruzada. Entonces, lo más simple es lo más importante. En ese momento de fondo de ojo, una tomografía, una resonancia, son suficientes para el diagnóstico de neurocisticercosis. Tienen criterios absolutos mayores y también menores. En menores tiene ya las manipulaciones clínicas de neurocisticercosis. Entonces, eso de todas maneras, para que lo tengan, lo revisen después. Son los criterios que fueron publicados en el Neurology por un grupo de peruanos y ecuatorianos. Publicaron los criterios diagnósticos de neurocisticercosis. Epidemiológicos, los diagnósticos definitivos, bueno, con criterio absoluto, dos mayores, un menor. Esto ya, como en todos los criterios, no es algo importante para su examen. Eso no viene en el examen, no les van a preguntar. De ninguna manera. Pero sí es importante que lo tengan y que lo conozcan. Pobre, cuando vean un caso de neurocisticercosis, tienen que ver esto, aplicar esto. El tratamiento. El tratamiento de elección, el tratamiento de elección en neurocisticercosis es el albendazol. Todo eso que está ahí, lo único que tienen que saber, el tratamiento de elección de exticicercosis es el albendazol. Y antes del albendazol, se da corticoides. Corticoides. ¿Por qué? Porque ya saben, si muere el parásito, nos va a producir una respuesta inflamatoria, que nos va a desencadenar más convulsiones. Y si está en fondo de ojo, peor, ceguera. Entonces, incluso dicen que la alimentación de corticoides se va a aumentar la concentración plasmática del albendazol. La corticoides se da antes, un día antes de la administración de albendazol o el mismo día. Pero no al día siguiente. Antes o al mismo día. Entonces, el tratamiento de elección para neurocisticosis es el albendazol. Segunda línea es el plasi-cuantel. Pero primera línea es albendazol. Acá están los esquemas terapéuticos, pero siempre está el albendazol en la cabeza. Albendazol. Gracias. 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 Gracias.